Yo soy Alberto Casanova, anfitrión del programa. Y hoy, en un día cualquiera, le presentaré tres historias sobre... gemelos. Dos son verdad. Una es mentira. Lo reto a que me diga cuál de estas historias es mentira. ¿Qué se sentirá estar frente a alguien que es exactamente igual a uno? Igual en todo. La misma cara, el mismo cuerpo, los mismos gestos, respóndete tú mismo. Somos idénticos. Es como si estuviera enfrente de un espejo. Espérate a verme despacito y te vas a dar cuenta de que soy la versión muy mejorada. Más guapo, mucho más guapo y mucho más eficiente en todo. Sí, tú. Mejor vamos a ver el primer caso de la noche. seguramente va a ser mucho más interesante que este tipo. Charo y Gina me sorprendieron ayer dándome la misma noticia. me van a hacer abuela. ¿Las dos? Sí. Por favor, siéntate. Sí. Fíjate que tienen seis semanas de embarazo ambas. Pero es increíble que hasta en eso estuvieron coordinadas, ¿no? Sí. Desde que eran niñas, ¿eh? Siempre tenían los mismos gustos, se vestían iguales, hasta las mismas travesuras hacían. Sí, es que todo en ellas era idéntico. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Así como un año y pico cuando me dijeron... ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Los vamos a casar! Sí, queremos boda doble con vestidos igualitos. Para recordar los viejos tiempos. ¿Las dos? Sí, vamos a por los vestidos. Bueno, lo único que les faltó es tener al mismo marido. Pues no. Bueno, sí. Es que Óscar y Mario son hermanos y se parecen muchísimo. Ay, la verdad, sí. Estoy feliz, feliz. Y mis nenas ni se diga. Nuestros hijos van a crecer viéndose como hermanos. Ay, van a ser muy unidos, igual que nosotras. Tomen en cuenta que un caso como el de ustedes nunca se va a repetir. Dios las hizo y rompió el molde. No, bueno, y Mario ya ni puede dormir de la emoción. Bueno, y Óscar está igual. Oigan, pues van a ser papás y tíos al mismo tiempo. ¿Cómo ves, mi amor? Hermoso. Horacio y yo siempre quisimos tener dos hijos y las tuve juntas. Para mí tener mis gemelitas fue una bendición. Mira. Solo tuve necesidad de embarazarme una sola vez. ¿Qué tal? Linda, mira. Bueno, debe ser igual de difícil tener a dos que tener a una. No, no te creas, ¿eh? Ay, mira. Estas dos chiquitas serán muy matositas. Ay, me acuerdo. Fue su primera compañera aquí. Sí. Queremos el filete con papa al horno. Sí, término medio, por favor. La papa con todo, crema, tocino, cebollitas. También tráiganos ensalada con lechuga, con cebolla, sin jitomate, ¿eh? Con vinagreta, ¿eh? ¿Y de tomar? Pues vino tinto. Un merlot. Una botella de una vez. Este es un borracho de primera. Un momento. Ah, oye, oye, una pregunta. Ajá. ¿Quién es más guapo? Él o yo. Sí, amor. Charo también le quiere poner a Alejandro, así que sorteamos y me ganó. Pero te late que le pongamos Rubén, ¿no? Qué chistoso que tu hermana y mi hermano vayan a tener un hombrecito. Ay, a ver cuándo nacen. Ninguna de las dos quisimos cesárea. Pues es lo mejor, mi amor. No hay nada como lo natural. Le quiero que nazca nuestro bebé. Ay, sí. Ay, ay, baby. Ay, amor, creo que ya viene. ¿Querías algo de comer? ¿Qué pasó? Ay, es que ya empecé a tener contracciones. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Pero está bien? ¿En serio? Por favor, ve por la maneta en el cuarto que preparé. ¿Te puede hacer, papá? Sí, sí, corre, corre, corre. Córrele. ¿En serio? Sí, es en serio. Ay, ay, ay. Acaban de llamarme las dos. Sí, sí, ya empezaron con contracciones. Al mismo tiempo, para variar. Bien, ¿entonces nos vemos en el hospital? Muy bien. Gina y Charo quedaron muy sorprendidas cuando llegaron al hospital y se encontraron con que... No, mi amor, es que ya... ¿Caro? Charo, ¿qué haces aquí? ¿Ya viene nuestro bebé? No manches, se le nos quita a mí. Al parecer van a nacer uno tras otro. Vamos, vamos. Hasta en eso se compaginaron, ¿cómo ves? Bien, bien. Oye, ¿quién piensas que es mayor? ¿Él o yo? A ver, no seas ranchero, hombre. Dile que él. Además, es la verdad, lo que se ve no se juzga, por favor. O sea, ¿tú crees que cuentan cinco minutos? No va, no vas nada. Mira qué lindo de tu sobrino. Muchachos, felicidades. Que haya concedido en esto también, es como para el libro de récords, ¿no? Los bebés nacieron con minutos de diferencia. ¿Cómo se hubieran sido gemelos? Es que fue una experiencia verlos nacer, de verdad. La verdad, Gina y yo estábamos emocionadísimos. ¿Y cómo no? Bueno, ¿a qué hora podemos ver a nuestros nietos? Pronto. ¿Un café para festejar? Sí, vamos, claro, gracias. Felicidades, jóvenes. Oye, te gané la apuesta, el mío nació primero. Ay, cuenta con tu andadera. Ya sabes que yo cumplo mis apuestas, ¿o no? Claro. Y esto ha sido siempre, desde chiquitas hacen sus apuestas. Y casi siempre empataban. Sí, ¿no? Buenas noches. Aquí vienen los bebés. Alejandro. Y Rubén. que me guste. Qué belleza. Qué belleza. Es hermoso. ¡Salud! Dos hermanas gemelas que siempre coincidían en todo. Se casaron el mismo día en boda doble. Se embarazaron al mismo tiempo, parieron el mismo día. Y además, sus maridos eran hermanos. Lo bueno, lo bueno sería saber. ¿Qué haces? De los tres casos que vamos a ver hoy, dos son reales y uno es inventado. ¿Ustedes qué piensan de las gemelas Gina y Charo a Revillaga? Ay, creo que... Creo que me estoy quedando visca. ¿Verdad? ¿O mentira? ¿Usted qué piensa? ¿Verdad o mentira? Una delgada linda Cruzando aquel umbral para que la verdad decida Contemplando las rarezas cotidianas Permitidas por esta ruleta rusa tan sucia llamada vida La verdadera versión la esconde el más discreto Que sabe guardar secretos de aquel futuro obsoleto Realidad es insensible, verdad invisible Son los testigos mudos de lo impredecible Se van y los días pasan volando Y un día cualquiera Y un día cualquiera te enteras todo lo que está pasando De una cruda realidad a una dulce fantasía Alguien dijo que no iba a pasar Pero sucedió algún día Un día cualquiera Un día cualquiera Todo puede suceder Un día cualquiera Un día cualquiera Un día cualquiera Las cosas pasan del revés En un día cualquiera Un día cualquiera Todo puede suceder Un día cualquiera Un día cualquiera Un día cualquiera Un día cualquiera ¿Sí te quedaron? No, creo que necesito un número más bajo. No, estos diseñadores de verdad, o sea, hacen un número y luego lo cambian con el otro, no sé, es un relajo. Pero estoy segura que estos me van a quedar pintaditos. A ver. ¿Qué te parece? ¿Sí me gustan? A mí también, si quieres puedo comprar dos pares y luego así nos los intercambiamos cuando los necesite. Ay, no, no, luego escoges unas cosas así con mucho tacón y yo no lo aguanto. Se le ven muy bien, señorita. ¿Verdad que sí? Si me gustan. ¿Qué melas? Ella es Liliana y yo soy Anette. Ay, ahora sí se me está haciendo tarde, así es que más vale que me vaya. Ay, no, no te vayas. ¿Tú por qué no tienes marido que atender, chula? ¿Y yo para qué quiero tener un marido? ¿Para terminar de ama de casa? No, gracias. Eso de ama de casa es un decir, ¿eh? Mientras a mí me mantengan, yo estoy feliz. Al final todo lo hacen mis empleados. ¿Qué onda? Sí vas a comer mañana, ¿no? No, no creo. No voy a poder ver a Román a los ojos y mentirle. Anette, no exageres, no es para tanto. ¿Por qué me metes en tus cosas, Liliana? Al final yo qué... ¿Y qué querías que hiciera? Tan a gusto que estaba platicando con Juan Antonio cuando así, de la nada, apareció Román. ¿Qué se supone que estás haciendo? Román, ¿cómo estás? Mira, te presento a mi cuñado, él es Juan Antonio López Mena. ¿Anette? Sí, ¿quién pensaste que era? Ah, Liliana. ¿Cómo pudiste disimular? Porque yo si estuviera ahí, de verdad, me muero. Es que imagínate la que se me hubiera armado si se entera. ¿Para qué haces esas cosas? Digo, si le quieres pintar los cuernos, pues mejor divorciate y ya. No confundas la gimnasia con la magnesia, ¿eh? Además, pues, Román al final es el que me mantiene y el que me da todo el gasto. ¿Y te creyó que era yo? Mira, toda la bronca de Román era la cadenita y la pulsera, pero yo le dije que... Claro, yo... Mira, perdón por las joyas, yo sé que es un regalo muy especial que le diste de aniversario a Liliana, pero es que yo le insistí muchísimo en que me las prestara, de verdad. Está bien, no te preocupes. No hay bronca. Perdón por la interrupción. Román, mucho gusto. ¿Y con quién vienes? Con unos socios del trabajo. De hecho, ya me tengo que ir. Ah, bueno. Con permiso. Bye, cuñado. Bye, cuñado. Bye, cuñado. El chiste es de que llegues mañana a la fiesta y me des las joyas en frente de Román y listo. Mira los compromisos que me estás metiendo. Por suerte me quité los anillos porque si no, imagínate la que se me iba a armar. Ándale, hermana, por favor, ayúdame. Digo, lo peor que puede pasar es que Román te pregunte que... Cuñada. Hola. Hola. ¿Y dónde está el nuevo Balán? ¿Por qué no lo trajiste? Ay, sí, lo hubieras traído. Tenía muchas ganas de conocerlo. Es que es algo que no iba a funcionar. No tenía mucho futuro. Te digo que mi hermana es un hueso difícil de roer. A ver, así como vas, te vas a quedar solterona, ¿eh? No, no es cierto. Ah, no. Tranquila, cuñada. Ya vas a conseguir algo más alto. No se espera. Sí, siento que... Las hermanas Corzo Duarte eran gemelas idénticas. Sin embargo, sus personalidades eran muy diferentes. Sí, se me antoja el tinto. Gracias. No vamos a decir que una es la buena y la otra es la mala, para nada. Pero por dentro no se parecían mucho que digamos. Él, él es la copia. Yo soy el original. Aquí están las joyas. Perdón que te las haya pedido, pero Román se puso como una fiera cuando te las vio puestas. Ya, no empieces. Perdón, Román, de verdad no vuelve a pasar. Es que sí insistí mucho en que me las prestara, ¿verdad? Está bien, cuñada, no te preocupes, no pasa nada. Son cosas que no se prestan. Pero es mi hermana. A ver, ¿y eso qué? Es tu regalo de aniversario, Liliana, ¿no te das cuenta? Son más que joyas, es un símbolo. Es más que ropa, ¿ok? No sé cómo explicarlo, no sé si te das cuenta. Ya, ya entendí. A ver, entiende una cosa, ¿ok? Anette me insistió muchísimo en las joyas. Y es que la pobre no tiene nada, ¿ok? Y tú me has dado cosas tan bonitas, mi amor. ¿Cómo me iba a negar a prestárselas? ¿Eh? Ya, ven. Voy a ver cómo están los invitados. ¿Quieren venir? No, aquí te esperamos. Ok. Ya ves, no pasó nada, aquí nadie se dio cuenta de nada. A ver, Liliana, esta es la primera y la última vez que te voy a ayudar, ¿escuchaste? No va a volver a pasar nunca. Te lo prometo, te lo prometo, que es la última vez. Bueno, me voy a tratar de portar bien. Y en caso de que me salga algo mal, pues más bien voy a tener más cuidado. ¿Tú crees que Liliana cumpla su promesa? Pues no, por algo dicen que más fácil cae un hablador que un cojo, ¿no? Sí. Así fue un tiempo después en un hotel de la Ciudad de México. Perfecto, señores, un placer. Nos vemos la semana que entra para cerrar lo que queda del trato. Claro. Perfecto, gracias. ¿Anette? ¿Anette? Sí, la misma que viste, Calza. ¿Dónde estás, cuñada? Bien, ¿tú? Bien, ¿ahora usas el mismo perfume que Liliana? Ah, lo probé un día y me quedé enamorada de él. De verdad. Oye, venías de los elevadores, ¿no? ¿Estás en un cuarto o te estás quedando aquí? Sí, sí. Vino una amiga de Monterrey, entonces fuimos a desayunar y pues ya, nos quedamos ahí platicando en el cuarto un ratito. Muy bien. ¿Ya acabaste? Sí, ya. Ah, perfecto. ¿Traes tu coche? No, no, me vine en taxi. Es que mi carro se descompuso y lo llevé al taller. Qué pena. Pero ya lo pedí. Ah, ya pedí su taxi. Ah, mira, ya está llegando. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ya me voy. ¿Estás bien? Buena verte. Chao. ¿Qué pasó? ¿Te doblaste? Ay, sí. A ver, vente. Ay, se me torció el tobillo. Y sí. Con esos tacones. Bueno, ahorita sí voy a tener que... No, no, te preocupes, no, de verdad, ahorita se me pasa, no pasó nada, ¿no? ¿Segura? Sí. Mira nada más cómo tienes ese tobillo, ¿eh? Parece tan mal. Deja tú de cómo se ve, lo que me duele. No, no, no puedo ni caminar. Ay, Liliana. ¿Sabes qué? Si llego con Román y me ve el tobillo así, se me va a caer todo mi teatrito, así es que me vas a tener que suplir. ¿Estás pidiendo que te suplante? Pues sí, y aparte solamente serían unos días, ¿sí? En lo que se me desinflama mi tobillo. Estás teniendo ideas muy extrañas y ahora sí ya te cruzaste la barda, ¿eh? No lo voy a hacer. Ay, siempre has sido bien morbosa y me dices que cómo es Román en la cama. Pues esta es tu oportunidad de probarlo, ¿eh? Aparte solamente serían unos días, no va a pasar nada. Liliana lloró, suplicó y como siempre terminó convenciendo a Anette para que la apoyara. Ten. Vas al hotel, recoges mi coche y listo. Con todo lo que te di no creo que tengas ninguna bronca, ¿eh? No puedo creer que haya aceptado hacer esto. Hoy por ti y mañana por mí, ¿sí? Cualquier cosa que necesites ya sabes que la hago sin pensar. ¿Estás de acuerdo que me voy a atrasar muchísimo en mi trabajo? Bueno, ya ni modo. Por dinero no te preocupes. Yo te voy a pagar lo que haga falta para recompensarte. Quiero que entiendas algo. Yo no me voy a acostar con Román, ¿ok? De ninguna manera. No sé, le invento cualquier cosa. No creo que le den muchas ganas. Es medio frío para eso, ¿eh? ¿Por qué crees que he tenido que buscar quien me ajuste mi dosis? Liliana es todo un caso clínico y Anette se pasa de buena. Bueno, y hablando de casos, ¿qué onda con este, eh? ¿Es el real o es el inventado? A ver, a ti jamás te lo pienso decir. ¿Ya tomaste algo para el dolor del estómago? Sí. Sí, pero no. No, no, no se me quita. Me siento muy mal. ¿Qué te pudo haber caído mal? Ay, no sé, pero de verdad... Híjole, tengo náuseas y así, feo. Bueno, ya mañana se te pasa. Ay, descansa. Me imaginé que Anette no iba a poder caminar. Se veía que le dolía mucho el tobillo. Sí, pobrecita, se lastimó bien feo. Bueno, yo me ofrecí a llevarla, ¿eh? Pero ella no quiso. A lo mejor le dio pena. Bueno, si somos como familia. Bueno, no como familia, somos familia. Sí, familia. Ándale, Juan Antonio, venme a ver, por favor. ¿Podemos hacer cositas toda la noche? Lo único que tengo lastimado es mi tobillo. Lo demás está perfectamente usable, ¿eh? Bueno, me voy a dar una ducha y regreso a dormir contigo. ¿Ok? ¿Cuántos días va a tardar Iliana a recuperarse? Bueno, no quiero ser ave de mal agüero, pero esas cosas tardan. Bueno, ¿va a ser Anette capaz de mantener la farsa el tiempo que sea necesario? No podría seguir fingiendo que está mal del estómago muchos días. Por lo mismo, si Román es de los que lleva una vida marital normal, en el momento menos pensado va a ocurrir lo inevitable. Pues eso habrá que verlo, ¿no? ¿Quieres que te siga enjabonando? Estoy que me muero de la vergüenza. Tan mal estuvo. ¿De verdad no te importa ni poquito que me haya acostado con tu marido? Ay, ya. Al final a mí en qué me afecta. Contigo no se puede hablar, ¿verdad? Relájate, Liliana, en buena onda. Mira, en unos días yo voy a estar perfecta del tobillo y tú te puedes divertir mientras tanto con él y así, todos felices. No, Liliana, no es un juego y mucho menos me voy a divertir, ¿ok? No sé en qué momento me convertí en esta persona. Ay, ya, no seas tan dramática, ¿sí? Mira, lo que pasó, pasó y nadie se va a enterar de nada. O sea, no sé cómo Román no se dio cuenta. Porque somos igualitas. Solo por fuera. A lo mejor somos más parecidas de lo que crees, ¿eh? Ay, porque eso sí, el episodio de la ducha Román lo quiere repetir diario. Deberíamos de hacer cambalache más seguido, no sé, un finecito de semana o algo así, ¿no? Escúchame bien, nunca, pero nunca voy a volver a hacer tu tapadera. ¿Entendiste? Liliana creía que todo estaba bajo control, pero sucedió algo con lo que no contaban. Echen la sopa, ya quiero saber qué pasó. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿A poco de Román? ¿De quién más? Ay, Anet, no te estabas cuidando. Es que no estaba en mis planes acostarme con nadie, por favor, entiende. Ok, no te preocupes, yo te pago el aborto, ¿va? Anet. No voy a abortar. No vas a tener un hijo de tu cuñado. Román tiene que saber todo esto. Tú estás loca. A ver, ya me pusiste nerviosa. No, 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 no. En mi casa no se fuma y bien lo sabes, así es que salte al balcón. Liliana de ninguna manera iba a permitir que Anet la pusiera en evidencia. Pero Anet estaba completamente decidida a hablar con Román. Ay, qué nervios. Sí voy a abrir la boca y en este momento le voy a contar a Román todo. No, 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 no vas a hacer eso. ¡No vas a hacer eso! ¡Ah! ¡Ah! Hubo dos hombres que presenciaron y esa fue la perdición de Liliana. Por más que Liliana trató de acomodar las cosas, pues fue detenida. Román, desesperado. Mi amor, voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mis manos para sacarte de aquí. Pero no va a ser fácil, ¿ok? Yo no aventé, Anet. No sé cómo me pueden decir eso. Hay dos testigos que dicen dar lo mismo. Mi amor, a cómo están las cosas. ¿Te conviene decirme qué fue lo que pasó? Mi hermana estaba en una depresión por un hombre que la embarazó y después se esfumó. Por eso se suicidó. A la fecha, Liliana sigue en la cárcel. Román continúa al pendiente de ella, que dice en las malas lenguas que está haciendo muy bien entretenido por otra. ¿Verdad o mentira? No sé, pero no me gustó que haya acabado así. Soy partidaria de los finales felices. ¿Usted qué piensa? El otro que anda circulando por aquí fingiendo que soy yo no es mi gemelo. Es solamente una copia bastante defectuosa. Lo que haga o lo que diga debe de ser inundado. Oye, mira, yo soy el original. Él es un duplicado chafísima. Él no merece ser tomado en cuenta. Él nada más tiene que pagar la cuenta. Así porque mejor se la llevas, ¿eh? ¿Sí? Afortunadamente, como yo en realidad no tengo gemelos. Nunca me podría pasar lo que le sucedió a los hermanos Wendell, a Robert y a Ari. Son hijos de un americano que vivió en México la mayor parte de su vida. Jóvenes, atractivos y simpáticos. Malísima. 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 Porque no he tenido oportunidad, güey. No es tan fácil. Pero ganas no me faltan. Bueno, ni se diga. Están buenísimos. El otro día estaba platicando con uno de ellos. Se llama Ari. ¿Pero cuál de los dos es? No tengo una menor idea. Son idénticos. Están muy sorrientes, ¿eh? A ver si al rato ligamos. No, bueno, yo con uno me conformo. Yo quiero a los dos. ¿Cómo, Pau? ¿A poco te meterías con los dos al mismo tiempo? ¿Tú no? Yo sí lo haría. Estaría divertidísimo, ¿no? Adiós. No. A las chavas les encantan los tríos. Como que estar con dos hombres las prende y si son iguales, todavía más. Eres un pervertido, güey. A mí se me hace lo que quiere es estar conmigo. Sueña. Yo la voy a invitar a salir porque si vamos los dos la amiga se va a querer apuntar y yo ahí sí paso. ¿Ok? Salud, hermano. Si escucharon lo que estamos diciendo creerían que somos de lo peor. Ay, bien. Hola. Hola, Ari, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Y que yo ni te acordabas de mí. Pensé que no me ibas a venir a saludar. No, sí, ¿cómo crees? Lo que pasa es que ese día se me olvidó pedirte tu teléfono, pero ¿quieres ir a entrear? Vamos. Ese es mi gemelo. Mira, el primer paso ya está dado. En la noche se toma unas copitas y vas a ver que le va a entrar a todo. ¿Y si es muy fresa? Conseguimos otra. ¿Qué suertuda eres, Paola? Si quieres le digo que invite a su hermano y así salimos los cuatro. No, 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 no se te ocurra, ¿no? Ya ha de tener plan y ni me peló. Aparte, no se trata de encajar a como de lugar. Tú sabes que a mí esas cosas me choquen. Mira, mañana salgo con él. Y te platico bien cómo me fue. Lo que sí te voy a decir es, me voy a portar muy bien. No se trata de caer en la primera cita. A ningún hombre le gusta eso, ¿no? Pues eso dijo. Pero en cuanto se tomó dos copitas quedó puestísima para todo. Ari y Robert habían conseguido justo lo que querían. Al principio, Ari la empezó a acariciar en el antro. Después Robert hizo exactamente lo mismo. Y después llegó el momento de la gran propuesta. Los dos se iban a acostar con ella. Después Paola aceptó. Ay, no lo puedo creer, Paola. Dijiste que te ibas a portar súper bien y luego, luego caíste. Amiga, ¿qué querías que hiciera? Ya estaba hasta atrás. Ajá, ok, cuéntame cómo estuvo todo. ¿La verdad? Sí, estuvo increíble. Son unos locos. Y yo quisiera repetir. Y muy pronto, ¿eh? ¿Cómo eres, Pau? Nah, ¿cuál es el chiste de repetir con la misma? ¿De plano ya no quieres nada con ella? No, pues, ¿para qué? Mejor buscar otras opciones, ¿no? Para que haya variedad. Ay, pues, yo también me dejé para que ganaras por lo menos una vez. Ningún saque me contestaste. Todos eran saques as, puro, puro as. Me ganaste un juego nada más. Vente, ma. Hola. Somos nuevos aquí. Yo soy Anfi y el estrión. Hola. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no. No son fresas, hombre. Ey, si la podemos pasar bien, ¿no? Somos dos, anfitrión. ¿Ya ves? Esto te pasa por feo. Ay, sí. Tú estarás muy guapo, ¿no? La que se va a espantar es Paola, ¿eh? No sabes en una semana lo que le va a pasar. No puedo creer que estoy embarazada. Ya me hice la prueba dos veces y es positivo. ¿Y quién es el padre? ¿Cómo que quién es el padre? Pues, la última vez que estuve con alguien fue con los gemelos. Pues, debe de ser uno de los dos. Ay, pues, exacto, Paola. ¿Pero cuál de los dos? ¿Y cómo podría saberlo? Robert, tiene que haber alguna forma de averiguarla. Sí, me imagino que sí, Ari. Miren, no pretendo que ninguno de ustedes se case conmigo ni que se hagan responsables de nada. La única responsable aquí soy yo por aceptar tener relaciones sin protección. Mira, si el hijo es de alguno de los dos o sobrino del otro, no nos vamos a ser tontos. No somos de esos. ¿Piensas tenerlo? A ver, nena, yo soy enemiga acérrima de abortar, ¿eh? Ay, ya sé que soy una tonta, no me protegí, pero ¿ahora qué hago? Pues ya sale embarazada. Ok, ok, ¿pero qué piensas decirles? No sé. No contaban que era imposible adjudicarle la paternidad a uno de ellos. ¿Cómo hacerlo? Eran gemelos idénticos, tenían el mismo ADN. Como quien dice, nunca iban a poder saber la verdad. Así que llegado el momento, acordaron que el azar decidiera. Ya estuvo, entonces, tú eres el papá. ¿Y tu tío? ¿De plano no checarías si nos tocaba uno y uno? ¿No? Bueno, pues entonces voy a tener dos sobrinitos. Y yo dos hijos. Mis cuatitos. ¿Qué le parecieron estas tres historias? ¿Verdad o mentira? Mi amor, creo que ya viene. No, 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 es broma. Ya empecé a tener contracciones. ¿Qué pasa, mi amor? Estoy embarazada. ¿A poco de Román? ¿De quién más? A las chavas les encantan los tríos, como que estar con dos sombras las prende y son iguales, todavía más. Queda poco tiempo. El reto es que me diga qué historia es mentira. El caso de Charo y de Gina, las gemelas Arrevillaga, es real. Se cambiaron algunos nombres y se tomaron algunas licencias para presentar este caso. Pero sí sucedió. ¡Me van a ser abuela! ¿Las dos? ¿Caro? ¿Qué haces aquí? ¡Ya viene nuestro bebé! ¡No manches! ¡No es tú también! Parecer van a nacer un atraso. El caso de Paola y su loca noche con los hermanos Rendell, Ari y Robert es real. ¿A poco te meterías con los dos al mismo tiempo? ¿Tú no? Yo sí lo haría, estaría divertidísimo, ¿no? El primer paso ya está dado. En la noche se toma unas copitas y vas a ver que le va a entrar a todo. Nah, ¿cuál es el chiste de repetir con la misma? ¿De plano ya no quieres nada con ella? No puedo creer que estoy embarazada. Ya me hice la prueba dos veces y es positivo. ¿Y quién es el padre? No sé. Uno funge como el papá, el otro es prácticamente el tío. Tuvieron unos gemelitos, pero la verdad es que nadie sabe quién es quién. ¿Estás pidiendo que te suplante? ¿Qué se supone que estás haciendo? Román, ¿cómo estás? Anet. Siempre has sido bien morbosa y me dices que cómo es Román en la cámara. Pues esta es tu oportunidad de probarlo. ¿Quieres que te sigan jabonando? No, 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 no vas a hacer eso. No vas a hacer eso. No, 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 no vas a hacer eso. La historia de las gemelas Corzo Duarte, Anet y Liliana es la inventada. Pero eso no significa que algo así no pueda suceder un día cualquiera. Olvidándonos de la fantasía con mi doble, sigo pensando que debe ser fascinante tener un gemelo. ¿Qué pasaría si en vez de uno fueran dos o tres o cuatro? ¿Producción en serio? Podría suceder un día cualquiera, cuando menos lo esperemos. Personas ordinarias a las que le suceden cosas extraordinarias. ¿Adivinó? Espero que haya acertado. Mañana tenemos una cita con tres historias diferentes. Un día cualquiera, la cualquiera, las cosas pasan de repente.